Ahí están los truenos Oye, por el centro viene el corte Ajá, mira, allá se ve bien, ve Allá viene el morterazo de agua No, pero oí como zumba Zumba Uy, no es temporal Sí, sí, sí Y truena, truena No, está bien tupido, mira, allá en Honduras no se ve Para los que, bueno, aquí sí zumban las tormentas Allá en Estados Unidos no se siente Oiga, oiga Hasta se espanta, fíjate, porque como que una ola la que viene La tormenta está cayendo con una fuerza A ver si llegas aquí con la misma fuerza que se oye Ah, pero Oí, man Mira ahí tienen las parras de yuca Se te dio la yuca al fin Fíjate que ahí van creciendo Puede ser que a los cinco años le echan luca Porque mira, ahí están, ve Esas tres que tengo ahí son Que tormentilla No, si es bien espesa Si bien espesa Si bien espesa Oiga, papá Oiga, oiga Ahí está, ahí está Ahorita va a llegar Ahorita va a llegar Ahí viene Líbete Esa mujer te la traen aquí en el norte a empujar Ajá ¡Oiga! ¡Tormentón de respeto, señores! ¡Tormentón de respeto, señores! ¿Un huracán viene? Sí. ¡Se viene el agua, señores! ¡Suscríbete al canal!